Ahora, a las que les gusta la ciencia ficción, un libro de Ray Bradbury. ¿Qué está pasando? Che, esto me recuerda, ¿se acuerdan cuando Tinelli fue a la aspa que había un problema con los papelitos? Había uno de más o uno de menos. Bueno, se sortea el libro La bruja de Aurelio en tres cuentas de Ray Bradbury, ilustrado por Paula Ventimiglia, que se tuvo que ir, me parece, ¿no? Sí.